El presidente de OTC se reencontró con la victoria anoche al vencer por 74 a 72 al conjunto de central argentino olímpico de Ceres de la provincia de Santa Fe y bueno, un alivio un poco para el equipo y también para la gente que estuvo allí alentándolo. Estamos en comunicación telefónica con Lucas Gornati, uno de los jugadores del conjunto celeste y bueno, los saludamos Juan Gutiérrez, Cristian Acuña desde el megáfono. ¿Cómo estás Lucas? Hola chicos, buen día. Bien, la verdad, contento. Hace un tiempo que no se nos daba un resultado positivo y bueno, la verdad es que ayer le ganamos a un equipo que está en los puestos de arriba, nos costó el partido pero la verdad que fue un buen triunfo, lo necesitábamos mucho. Así que bueno, esperemos que sea un puntapié inicial para una recuperación y poder terminar la fase regular mucho mejor como equipo. Justamente lo decías, un resultado ajustado pero resultado positivo, en fin. ¿Cómo viste vos el partido desde el inicio y qué fue lo que se mejoró con respecto a los últimos encuentros? Bueno, la verdad que fue un partido duro pero entendíamos que el planteo defensivo que planteamos en un principio salió bien pero la verdad que ellos nos lastimaron bastante con jugadores que no estaban en los planes y me gustó que el equipo no se desesperó con eso porque la verdad que en el primer tiempo logramos que los jugadores importantes de ellos nos anotaran pero bueno, vinieron los suplentes y la verdad que nos hicieron un lío bárbaro y eso les permitió en el primer tiempo irse arriba a ellos con un aire que la verdad que nos sorprendió un poco a todos pero bueno, cualquier otro equipo quien sabe se empieza a desesperar y empiezan los enojos y los fastidios por no creer en el plan y sin embargo seguimos creyendo, entendimos que en algún momento esos jugadores la iban a empezar a errar bueno, el segundo tiempo fue totalmente diferente creo que jugamos un tercer cuarto de inicio fue malo pero la verdad que después lo pudimos dar vuelta en el resultado y a partir de ahí creo que manejamos el juego hasta el final yendo arriba hasta el final y bueno, después creo que los cerramos mejor que ellos y la verdad es que es un envío anímico que necesitamos para lo que viene Ahora, con respecto a los últimos partidos ¿por qué pensás que le estuvo costando bastante esta segunda fase? Bueno, la realidad es que somos un equipo nuevo con un entrenador nuevo en la categoría obviamente el mensaje del entrenador costó un tiempo encontrarlo y nosotros tratar de generar esa química de equipo también estuvo costando la realidad es que competimos todos los partidos yo hago algún que otro partido, como le puede pasar a cualquier equipo la verdad que nos ganaron contundentemente pero después creo que siempre hemos competido muchísimos partidos hemos perdido por 4 o 5 puntos muchas veces la suerte no estuvo de nuestro lado muchas veces cometimos muchos errores infantiles que te hacen perder partidos obviamente estamos en una realidad que la campaña no es buena pero bueno, muchas veces los equipos se encuentran en el inicio en el medio, otros en la parte final nosotros la verdad es que como grupo estamos muy bien con una buena onda entre todos intentando buscar la vuelta día a día tratando de buscar nuevas variantes para poder consolidar el funcionamiento del equipo y bueno, esperemos que el partido de ayer más los próximos 3 partidos de local que nos quedan puedan ser un punto de pie inicial para primero verse un poquito más lejos de la tabla del fondo pero sobre todo y mucho más importante es poder lograr una buena identidad como equipo un buen funcionamiento para después salir a afrontar la última etapa de la fase regular y si Dios quiere poder entrar en los play-offs y tratar de culminar la campaña de la mejor manera posible El triunfo de ayer es un espaldarazo para pasar ese periodo de adaptación que bueno, definitivamente trae también aparejados resultados que por ahí no fueron tan positivos se trabaja de otra manera ya con este espaldarazo también pensando en lo que se viene, ¿no? Sí, sin duda, sí, porque me parece que hace un tiempito atrás cuando nosotros veníamos de 5 derrotas seguidas en algún punto ya no solo el problema era del funcionamiento sino creo que en algún momento empezó a ser ya también anímico acostumbrarse a perder no es bueno para nada y sin duda que el resultado de ayer ante un equipo que, si no me equivoco, iba segundo o en mea, no sé si me iba primero con un par de partidos más jugados creo que hace de que entendamos de que podemos estar mucho mejor, ¿no? Igualmente somos un equipo que o sea, como todo esto de que salí de mostrar el partido siguiente y el siguiente y el siguiente Así que esperemos que el equipo entienda la manera de jugar la verdad es que fue una semana muy buen entrenamiento con algunos cambios y entendimos que había que modificar ciertas cosas y la verdad que ayer se salió a jugar duro ellos la verdad que siendo un equipo sólido jugaron un primer tiempo bueno y nos la bancamos cosa que no venía sucediendo antes cuando nos pasaban cosas que no nos gustaban medio como que nos caíamos y sin embargo ayer nos la bancamos y entendimos que en algún momento el partido iba a tener nuestro momento y bueno, y así fue y ganamos bien Bien, y este torneo que no da mucho tiempo para festejar ni tanto para pensar sino ya a ponerse la cabeza puesta en Esportivo América que van a estar jugando mañana nuevamente local, ¿no? Exactamente mañana contra un rival directo de la zona de abajo un rival también necesitado de victorias un equipo un equipo un poco desconocido Sí no lo enfrentamos nunca pero bueno, entendemos que tenemos que ganar el juego que salir a ganarlo de entrada y no a ver qué pasa tenemos que salir a hacerle sentir la localía y bueno y seguir por este camino de energía, de compromiso y bueno, de tratar de ir mejorando la parte basquetbolística creo que defensivamente el partido de ayer estuvimos mucho mejor que el equipo que va en los puestos de arriba que haga 70 puntos me parece que es muy bueno sabiendo que es un equipo que venía de hacerle a los dos equipos de resistencia muchos puntos así que bueno la verdad es que estamos contentos porque fue una de las pocas veces en el año donde dijimos bueno muchachos es este, hay que ganar como sea hay que ganar poniendo del pecho la situación y lo logramos así que no es poca cosa era bajo presión y lo logramos contra un buen equipo así que como te digo nuevamente esperemos que sea un punto de pie inicial para un momento bisagra para salir de esta situación Bueno Lucas te agradecemos por el contacto y bueno mucha suerte para mañana Bueno muchas gracias muchas gracias por apoyar la verdad es que la campaña es mala pero la realidad es que el club hizo un cambio enorme en la parte dirigencial y y me parece que eso también hay que hay que valorarlo ojalá nosotros lo podamos hacer desde el bajo posicional para que se siga hablando del club y bueno apoyo como el de ustedes este la verdad que son son buenísimos no solamente para el RTC sino para el básquetbol de la provincia este y para el crecimiento del deporte de la provincia Un abrazo grande Lucas Saludos Ahí pasaba entonces Lucas Gornati jugador de el OTC que mañana ya va a estar jugando con mañana ya va a estar